El cielo, su vacío, su valor Una señora bonita No interesa ser canso No me lo digo, no me lo digo No me lo digo, no me lo digo No me lo digo, no me lo digo No me lo digo Y el rato, no me lo digo No sé, nadie lo digo No, 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 no Ya nadie me pronto En esta ciudad, en la del mar Donde todo se me envió Corazos, hijos, mujeres Los diablos del mundo Por eso es más contigo Para vivir una canción Brita esa alegría Persona mejor Tengo visto menos Por vivir una canción Disponemos mi grito Con el amor Por eso es más contigo Por eso es más contigo Que no vamos a perder el insecto Y no va La matura Desde el tiempo estamos viviendo Con una gran felicidad Que no vamos a perder el insecto Y no va, ya no asura Con el sueño la bonita La interés en el pecho, su amor Cuando vive en la venta, con Viva y llora, con su hermano, sube Que no la mujer de caní, beso La mujer de nuestra matura Que no la mujer de nuestra matura Y no va, ya no asura Que no le vale su amor malito Y no le venga a sus besos Para nuestro cariño, yo quiero una mujer Deja en mi cuerpo Deja en mi cuerpo Deja en mi cuerpo Que no le venga a sus besos Que no le venga a sus besos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!